Que te cobren por una tirita, que te cobren por ponerte la tirita, que te cobren por retirarte la tirita. A mí me cobraron hasta las batas, el bisturí de los médicos que le hicieron a lo del trombo. Lo primero que hay que hacer es estabilizarlo y una vez haya estabilizado puede salir del país. Yo no sé si en el caso suyo podría salir en un avión como trajeron al muchacho este, tener un avión militar medicalizado y lo único que queremos es eso, que nos echen una mano, sentirnos protegidos.